Hola gente de YouTube, tenemos aquí una computadora, una laptop con Windows 11 la cual no abre Windows Defender, no abre la seguridad de Windows entonces hago este video tutorial para repararlo yo debajo del video les voy a dejar un pequeño archivo, unos comandos para que los peguen aquí lo que vamos a hacer, vean bueno aquí le damos en la lupa, en buscar, un clic y vamos a escribir Power así, vamos a esperar a que escriba porque la verdad está muy lento este asunto Power y vamos a abrir una aplicación que se llama Windows PowerShell vamos a abrir pero aquí lo hice mal, vamos a hacerlo nuevamente lo hice mal, nuevamente vamos a buscar Power, vamos a hacer Power y donde dice PowerShell aquí está le damos un clic derecho sobre la aplicación así y le damos ejecutar como administrador es como un CMD, algo por el estilo, le damos aquí en sí ahora sí, aquí vamos a pegar los comandos yo aquí gente, tengo los comandos le damos doble clic es una línea de comandos, lo vamos a seleccionar como lo estoy haciendo yo, le damos clic derecho copiar ahora abrimos el PowerShell y le damos clic derecho y en automático se pega le damos un enter aquí vamos a esperar un momento y ya ha terminado y ya ha terminado hecho esto vamos a cerrar la ventana cerramos la ventana y vamos a reiniciar nuestra computadora vamos a reiniciar la computadora para que los cambios tengan su debido efecto ya cuando vuelva la computadora a iniciar, a arrancar ya va a abrir el Windows Defender sí o sí bueno gente, si les fue de utilidad este video tutorial no olviden suscribirse al canal recuerden que los comandos estarán en la descripción del video para que los copien o descarguen el bloque de notas como ustedes gusten bueno gente, nos vemos y ánimo